Hola, me llamo Rosa Martínez y durante este primer semestre voy a ser vuestra profesora de la asignatura de régimen fiscal de la empresa. Con este pequeño vídeo quiero daros la bienvenida a la asignatura y explicaros a grandes rasgos cómo va a funcionar la docencia en la modalidad semipresencial. La asignatura de régimen fiscal pretende entre todo dar una visión global de los impuestos que afectan a la empresa. El objetivo es que al terminar el curso tengáis unos conocimientos básicos suficientes para gestionar fiscalmente una empresa, lo que implica conocer las obligaciones que tienen los empresarios y profesionales con Hacienda, cómo se liquidan sus impuestos y por qué no, qué vías existen para rebajar la factura fiscal haciendo uso de las deducciones e incentivos que establece la ley. El contenido está organizado en cinco temas. Los dos primeros cubren lo que serían los conceptos tributarios básicos y un análisis de lo que llamamos el entorno fiscal de la empresa, es decir, qué impuestos pagan distintos tipos de empresa y qué implicaciones fiscales tiene adoptar una forma jurídica u otra cuando se abre un negocio. Los tres temas siguientes muestran la gestión fiscal de la empresa propiamente dicha y ya cubrirían los tres grandes impuestos principales que son sociedades, impuestos sobre la renta, el IRPF y el IVA. Bien, la metodología de trabajo que vamos a seguir combina teoría y práctica. La teoría se refiere al estudio de los conceptos y elementos básicos de los impuestos y se evalúa a través de preguntas de tipo test. Cada tema tendrá su propio test de autocomprobación para que una vez finalizado el estudio podáis asegurar que los conceptos se han asimilado bien. La práctica, por su parte, consiste en solucionar ejercicios y supuestos de liquidación fiscal que van a estar graduados siempre de menor a mayor dificultad. A final de curso vas a tener dos pruebas que evalúan estas dos partes, una teórica y una práctica. Cada una cuenta un 40% sobre la nota global. Bueno, la modalidad en la que vamos a llevar la asignatura online implica combinar una serie de elementos que se van a ir repitiendo tema a tema. Uno, primero, el estudio de los materiales docentes y las lecturas que en cada tema os recomendemos, que podréis hacer cuando os venga mejor, pero siempre a ser posible sin saliros del tiempo máximo previsto para cada tema para no acumular retrasos. En segundo lugar, va a haber una clase de presentación por tema, por videoconferencia, que normalmente va a ser la primera semana del tema. En tercer lugar, vais a tener también unas sesiones colectivas de tutoría por videoconferencia, también una por tema en principio, aunque por supuesto también podéis solicitar en cualquier momento sesiones individuales si lo deseáis. Cuarto lugar, el foro. Te vamos a tener un foro temático para discutir todo concepto, todo ejercicio que genere dudas que no se vais a resolver. Quinto, el test de autoevaluación. Vais a tener en cada tema el test de autoevaluación para poder autoevaluaros, poder en cualquier momento repetir y que os sirva para consolidar los conocimientos. Y por último, pero no menos importante, vais a tener en cada tema una serie de ejercicios, de pruebas prácticas evaluables que tendrán un plazo tope de entrega y que cuentan para la nota final. Entre las cinco que se van a hacer, van a proporcionar ese 20% de la nota final que complementa la nota de los exámenes. Bueno, para empezar a planificar, os recomendaría que leyerais la guía docente y la guía de estudio, que son los documentos que indican todas las actividades que comprenden la asignatura y qué fechas tenéis que estar atentos, cuáles son las fechas más importantes, los hitos de la asignatura. Entonces, os recomiendo que lo leáis ahora y que ya en la primera semana del curso podamos aclarar dudas. Os digo que habrá una clase de presentación del curso por videoconferencia en la primera semana, ¿de acuerdo? Entonces, en esta clase os recomiendo que asistáis si podéis y podréis, explicaremos todo esto con mayor detalle, con más tiempo que ahora y podréis también si queréis preguntar dudas. Bueno, por el momento esto es todo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.